Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en una nueva emisión de este podcast llamado Mitos Mitológicos. Nada que ver con leyendas, algo así. Aquí estamos en una edición más, pues la primera edición que vamos a tener, donde comenzamos a petición de muchas personitas que también querían que nos vayamos diciendo pendejadas al aire. Vamos a estar aquí junto con Clau Cherry, que está de este ladito aquí saludándonos. Y también estamos aquí junto con una invitada especial de nombre Bachelin, que está aquí en el colchón mitológico. Aquí de este ladito. Cero copias. Exacto. Totalmente original el concepto y todo este pedo. Y vamos a estar aquí durante un ratito hablando acerca de situaciones muy cagadas, situaciones únicas que han sucedido a través de el colectivo imaginativo de cada uno de nosotros. Y básicamente diciendo pendejadas con temas sobrenaturales. De mientras tenemos aquí a la Clau Cherry chingándose unos doritos, doritos patrocínanos. Si es que no hay mucha, mucho este. Y a totis, no olvides a totis. Ah, sí, a totis también tenemos de este ladito. ¿Te conozco que marcas a la de los cacahuates de los dorilocos? Eh, no tenemos idea, pero. Karate o. Karate o. Japoneses, este. Cacahuates. De los que ven en el metro de dos por diez. Exactamente. Los acabamos de comprar. O que nos patrocinen la señora que hace los dorilocos. Ah, exacto, sí, estaría con madre ahí. La que está fuera de la escuela. Ándale, justamente esa misma doña que nos ande patrocinando aquí a todos nosotros. Y también tenemos a nuestro patrocinador, que es el 3B. Voy al 3B. No hay nada. Este. Pero sí vamos aquí a aventurarnos un ratito, ya que desde hace ratito estábamos diciendo pendejadas. Estábamos precisamente escuchando el podcast de estos chicos y salió que empezamos a divagar, a decir varias cositas y dijimos bueno, ¿Por qué no grabarlo? Tenemos pocas veces, aprovechando que no hay luz, literal, no tenemos luz desde hace como cuánto tiempo. O sea, realmente por eso estamos haciendo esto. Estaríamos viendo bebés en el celular. Desde las nueve y media no hay luz. Desde las nueve y media de la mañana no hay luz. No he podido avanzar muchas cosas porque. Ayúdenme, me recuestraron. Y ya ni siquiera las dos, tú cállate. Te lo cico, verga. Te lo cico, verga. Te lo cico, chingada madre. Porque, pues, francamente, no se ve ni madres. Y aparte, pues, somos unos, unas personas que necesitamos luz. Y aquí es porque estás sonriendo. Ajá, exacto. O sea, de tan negro no me veo. Pero bueno, estábamos hablando hace ratito acerca de unas cosas que estaban pasando en las fosas comunes. Le estaba comentando aquí a Ash. Pero empezamos ahí a divagar y dijimos bueno, vamos a tomar esa oportunidad y tomar esa experiencia, aprovechando que Ash estaba aquí, que venía a enseñar unas cosas aquí a la tía Clau. Y que, pues, porque no había luz, no se pudo. Yo me voy a enseñar mis notes, pero pues no hay luz. ¿Qué no venías a enseñarle cómo coser? Ah, sí. Ah, perdón. Claro, eso era. Confundí la S con la G, perdón. Una disculpa. No, pero ya hablando en serio, vamos a contar un poquito de varias cositas que estamos acá. Inclusive estamos en la planeación de aventurarnos a ir a un panteón, no en un plan Carlos Trejo, no en un plan Extranormal, aunque Extranormal tenía como ese toquecito bien cagado, ¿no? Extranormal tiene más credibilidad que Carlos Trejo. Sí, definitivamente. Pero de hecho, o sea, lo que pasó con Extranormal es que hubo varias veces que sin querer sí grabaron cosas que ni ellos sabían que iban a aparecer en sus programas. De hecho, uno de los conductores tiene un canal de YouTube donde subió, que fue a una hacienda, y el güey, o sea, la gente que lo ha visto, se está encargado de ver, bueno, de... De encontrar cosas en los videos, ¿no? De tal cosa se ve esta madre, se mueve esto, y la neta sí está bastante cabrón, porque si tú vas en un plan muy cagado, ¿no? Como lo hacen otras personas que hacen en vivo, que vas con tu güey hija y dicen, No, por favor, si es que alguien aquí está aquí, por favor, mueva esta chingadera. Y pues, la neta, no. Muchas transmisiones de tres horas. Ajá, transmisiones de tres horas. Pura basura. Estás como pendejo viendo ahí a ver qué chingas sale. Al indigente que está dormido. Exactamente. Y pues, la neta, no, no, no es tanto así. Creemos también que parte de lo que tú te puedas imaginar al momento de andar escuchando estos podcasts te ayuda un chingo, sobre todo porque eso es gran parte de lo que funciona al momento de que se cuentan mitos y leyendas y cositas así. Que tú te vas imaginando, te vas construyendo esta idea. Porque, aparte, lo más impresionante es lo que menos esperas, ¿no? O sea, porque si comienzas a ver un video así de, Güey, entra a Panteón diez horas, pues obviamente no vas a estar diez horas porque no se te va a parecer ni madres. O sea, no es como que sea a tu voluntad. Ay, de repente, oye, ¿ya viste? Hay un bulto ahí y es una viejita que está ahí rezando así, Bendito, bendito. Una bolsa de basura. Ajá, una bolsa de basura, una cosita así. Que ya ni confiamos en las bolsas de basura por el video este. No, la película de, ¿cómo se llaman estas? Que salían Hathaway. Ah, el tráiler en el que salían Hathaway y la gordita. Ajá, la gordita esta. Ajá, la gordita esta. Que es una bolsa de basura. Ajá, que es una bolsa de basura. Ya no confiamos en eso. Pero bueno, tratamos de, en esta ocasión, pues contarles así cosas sin un guión, sin nada, sino simplemente ahí hablarles de temas generales. Hace un poquito, bueno, hace ya años, de hecho, estábamos en el otro depa. Tuvimos en un en vivo a esta Ash contándonos cosas del metro de la Ciudad de México. Ya tiene ratote eso, estábamos en el otro depa todavía. Y precisamente en una de tantas estábamos haciendo rememoranza de, en alguna ocasión nos dijeron que existía un tren, bueno, un metro que iba a última hora de la línea azul, que recorría totalmente la línea azul y que terminaba en una estación que estaba muy cerca de Metro Zócalo, donde se subían espíritus. Y no me acuerdo quién fue el que nos dijo eso. No sé si te dices memoria ni. Que nos dijo que se subían espíritus ahí, que eran guerreros aztecas y todo eso. Súper fumado el pedo. O sea, sí está muy fumado. Mira, te creo más este pedo de que, pues, ¿sabes cuántos se han suicidado en el metro? O sea, chingos. En Chabacano, ¿no? En Chabacano es uno de los lugares donde más gente está suicidado. Yo creo que cada línea del metro son más creíbles que cualquier otro. Ah, sí, no tengo estadísticas aquí, no soy el pinche Badía. No, pero es eso. O sea, a mí, a mí ya me tocó un suicidio así en el metro de que salí yo del otro lado del metro y veo al de limpieza y estaba como todo nervioso. Y yo venía buscando, estaba yo en el metro Instituto del Petróleo. Ok. Y le digo al señor así como, ay, disculpa, es que por aquí es por donde transborda, no sé qué. Y el señor, es que no sé, es que tú no estás impresionada. Y yo así como, ah, ¿de qué? ¿De qué habla? Entonces avanza el metro en el que yo venía y del otro lado se había suicidado una chava y estaban los pedacitos de la chava del otro lado y toda la gente así, un cúmulo de gente del otro lado que pues obviamente, ajá, no avanzaba el metro, el metro ya se había hecho para atrás de hecho, o sea, ya estaba fuera de la estación del metro, pero ahí seguía el cuerpo y este, y no había nadie, o sea, no, todavía nadie levantaba el cuerpo ni nada y el pues el señor le tocó presenciar cuando el metro la aplastó y a mí por pura cagada me bajé yo del otro lado y pues pasó eso. Muy independientemente de que la gente pueda ser de cierta manera insensible, porque seamos francos, antes y eso retomando el terror de los setentas, si ya se acabaron los dorilocos, este retomando el terror de los setentas, a la Clau le puse unas películas, es un chingo de Halloween, todo eso de películas viejonas y a pesar de que salía este cabrón matando gente, no había nada gore y actualmente todas las películas que han estado sacando tienen que meter a huevo su escena gore, tienen que meter su escena de sexo forzoso y todo eso, entonces hay muchas películas que la neta, chamoy, que si quieres chamoy, hay muchas escenas que se puede decir que insensibilizan a las personas, también eso de que por ejemplo cuelguen a gente o de repente aparezcan descabezados, tú dices... No hace poquito, estaba viendo la noticia, no sé, no sé si fue en Chihuahua, no sé en qué lugar fue, que colgaron a gente de un puente y abajo del puente se ponía un puesto. Ah, de hamburguesas. Ajá, el güey de las hamburguesas, de todos modos puso su puesto así como... Pues sí, güey, o sea, se mataron estas... ¿Ya está tan insensibilizado este pedo? No, bueno, no se mataron, sino dejaron colgadas a estas personas, pero pues no mames, yo tengo mi jale, tengo que llevar comida a la casa, tengo que tener dinero, pues ni pedo, güey, mataron a alguien aquí a un lado. Pero a lo que iba con esto es de que nosotros tenemos esa falsa idea de que a pesar de que nos hemos insensibilizado a cositas así de... Oh, sí, a huevo, yo veo videos de gore y todo eso, cuando de verdad presencias una muerte de una persona es totalmente diferente, no es como lo común el verlo tan de cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca te imaginas cómo es el olor de toda la sangre, de cómo huele la carne humana, de todas estas cosas, entonces la gente se choquea bien cabrón. ¿Sabes qué también? O sea, hablando... Bueno, vaya, volviendo un poquito al tema de las películas, ahorita casi todas las películas, o sea, tienen su parte de gore y de todo este pedo, pero realmente las películas que sí dan miedo son las que tienen como este suspeso, como las películas mexicanas de antes, así como, no sé si llegaron a ver como veneno de had, paradas, este, hasta el viento tiene miedo, que no era tanto como este, esta onda de gore o de ver... Era más miedo psicológico. Ajá, sí, justamente, justamente. Sí, precisamente eso. Hay una parte de unos, este, de unos directores de, sobre todo de terror, que te dicen, mira, lo que más te va a espantar es de que no sepas qué chingados es lo que te está persiguiendo, qué es lo que te está tratando de cazar, qué es lo que te está tratando de matar. Y es cierto, tú cuando estás viendo alguna película de terror y nunca se te presenta el monstruo, no es hasta que de verdad lo ves, que hasta te relaja el pedo, es como, ah, bueno, ya vi el monstruo, ah, es esa madre, ¿no? Y lo dejas pasar, pero si es que no lo, no lo llegas a ver, durante toda la película vas a estar totalmente estresado y es algo muy común que llega a pasar. A mí me pasó, con estas películas de actividad paranormal, eh, bueno, están bien cargadas, de hecho, yo cuando iba a verlas al cine, en vez de que me dieran miedo, de por sí ninguna película jamás de terror de esas, me ha dado miedo, ¿no? Las fan footage. Entonces, yo iba, pues, básicamente con mis amigos a reírme, pero tenía una amiga que sí es como muy, 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 muy miedosa. Entonces, las escenas de terror, cerraba los ojos, no las veía. Y creo que en actividad paranormal, el monstruo se llama Tovi o Toonio, no me acuerdo, ¿no? Pero el punto es que como ella nunca vio esas escenas, en las que supuestamente aparecía este ente, porque nada más se ve así como el, ah, como algo transparente. Ajá, una sombra que era el bulto. Ajá, como el plasma ahí. Ajá. Este, pues, ella nunca los vio, entonces nos gustaba burlarnos de ella, porque como nunca, nunca vio bien la película solo se imaginaba. Qué rayos era eso. Qué rayos era eso. Entonces, nunca lo vio y le daba más miedo, más miedo así de lo que realmente era, ¿no? Entonces, es como más este rollo psicológico que te, que te creas. Claro, es como durante una temporadita muy grande que todo lo que eran gremlins y critters, le espantaba a los chavitos y era un güey, no mames, este, ves la película y dices, y dices, no mames, es que eso me causaba un chingo de miedo. O inclusive la misma de eso, de la, la película que salió para televisión, que le dieron dos partes, la, eh, donde es Tim Curry, el payaso, y tú te pones a verla, pues, ya está bastante light a comparación de lo que está pasando, por ejemplo, a diferencia de la actual, que dice, ah, Georgie. Ay, la nueva está muy buena. De repente sale ese güey y le arranca un brazo, dices, no mames, cabrón. Esa escena, no, o sea, yo como que no podía creer que esa escena así la pusieran actualmente, como que dije, wow, este, esta película de terror sí vale la pena. Sí, no, no, y aparte ahorita la nueva, que va, la, el capítulo dos, dicen que hay dos escenas, eh, aparte que va a ser clasificación, hay dos escenas que le causaron muchísima incomodidad al público, entonces habrá que ver cuál fue, no creo que haya sido la pinche campechanadera que se avientan. No, pero aparte es que, eh, estas están más basadas en el libro, entonces yo supongo que va a venir así como, creo, quiero pensar que viene como con más detalle. A ver que con, con qué cosas nos salen. No sé, pero a mí me ha gustado, de hecho esas de las muy pocas películas actuales de terror, bueno, de este género, que sí me gustan. No, también las que nos han gustado mucho son las del conjuro de James Wan. Sí. Pero porque James, a mí solo me ha gustado la una. James Wan ha sabido hacer como ese detallito de lograr determinadas escenas. Es el que hizo Aquaman, ¿no? Ajá, James Wan hizo Aquaman también, pero porque las cositas que le han, este, no me, ¿sí es James Wan? No, sí, 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 estoy divagando. Este, le han hecho. Asiático. Ajá, exacto, asiático. El chino ese, mi familiar. Sí. Le, le ha sabido cómo mover a determinadas cosas en un género que ya estaba muy agotado. Para ustedes que no están viendo, Ashley está jugando con el chamoy haciéndole que parezca sangre. Es un, es un tema muy gastado, ¿por qué? Porque no hay película de terror que realmente digas, no mames, de verdad me espanto, exceptuando que tengas algún pedo directamente con ese, esa trama. O sea, vaya, si le tienes fobia a los payasos. Ajá, exacto. En este caso, y tú pues si no. Por ejemplo, a Clau le da, de cierta manera, un poquito de como cosita a los extraterrestres. Y cuando viste el cuarto contacto. ¿Qué cosa? Ah, por eso. Entonces, ¿qué te da? Entonces, ¿qué te da? Ah, es que no me da cosa, pero por ejemplo, cuarto contacto sí me dio culo, güey, porque se supone que está basado en hechos reales. O sea. Ay, pero ¿cuál es cuarto contacto? Sale Emilia Jovovich. Y sale unas lechuzas ahí viéndote y cositas así. Ay, no me acuerdo. Bueno, siento que esa sí tiene mucho terror psicológico, como tú dices. O sea, y te quedas muy clavado y yo, por ejemplo, al ver esa película, no pude dormir como en semanas. Verge. Entonces, sí está muy perro. Pero en cuanto a los extraterrestres, no me dan miedo los extraterrestres. Ah, ok, ok. O sea, me aburre el tema. Ah, sí, porque de repente empezamos a divagar de cosas de extraterrestres y la clavo ese chico. Bueno, con permiso, vayan a chingar a su madre. Yo me voy. Divagando un poquito más en el tema, perdón. Hace poquito, escuchando el podcast, no al que le estamos copiando, claro, y por supuesto que no. Que efectivamente, varía de esos. Uno de los casos que estaban contando era de. ¿Qué? Ah, es la vecina cantando. ¿Qué? La vecina cantando. Es el espíritu de la luchona, de la vecina luchona. En vez de la llorona, la luchona. La luchona. Sí, estaban hablando de un caso, en el que las personas veían luces rojas. Y yo recuerdo muy bien que mi abuelita me comentó, cagadamente, que estaba en el lavadero. Y no era, o sea, no me lo comentó como diciéndome, oh, son extraterrestres, ¿no? Me comentó que estaba en el lavadero, que unas luces rojas así, y alumbraron, alumbraron absolutamente todo, y que cuando ella volteó ya no había nada. Y fue así, what? Y pues no, en donde vivíamos, en esa parte no había, pues, focos rojos ni nada. O sea, no había cómo se acercara a nadie porque ni siquiera la calle estaba cerca, ¿no? ¿Quieres algo cabrón y quieres cotejarlo? A ver, sé que no has ido allá a la sierra esta con mis abuelos. Y, pero tú si has ido y si los conoces, y puedes preguntarle a ellos. Ay, esperen, creo que ya ensucié su cama. No, 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 todo bien. Ok, perdón. Les decimos que sí, es la cama mitológica, porque sí estamos en una cama. Cama, patas, en fin. Resulta de que justamente después de que había fallecido uno de mis abuelos, de mis bisabuelos, perdón, todos los hermanos iban en la carretera y yéndose para la sierra de Oaxaca, pues, la neta, solamente llegas a lugares donde están iluminados porque son pueblos. Pero llegaron a una parte donde era antes de la desviación del Ceresal, que es donde se van a hacer el pueblo de ellos, que de la nada iban todos, absolutamente todos los tíos, todos los hermanos, iban en una camioneta y dice que de la nada los iluminaron así de putazo. Y dice que quien iba manejando era mi tío Marino, ya falleció hace muchos muchos años. Iban manejando y de repente se les iluminó así todo a madres, dice, a la mitad de la sierra se iluminó, dice, pero veías absolutamente todo blanco. Lograbas distinguir árboles, lograbas distinguir todo eso, pero estaba iluminado como si una luz LED así cabronamente les haya caído ahí. Y dice que se espantaron así, frenaron súper en seco y que estuvieron así y tal como les llegó esa pinche luz, se alejó. O sea, de la nada así, madres, se fue y se quedaron así sacadísimos de pedo, así como que, güey, todos vieron eso y todos. Pudo haber sido un meteorito. No, pero dice que. No creo. Como en Rusia, si has checado los videos que se ilumina todo el cielo y son como las seis de la tarde y es así de, güey, no mames qué pedo. Supongo que es casi lo mismo, o sea, que pudo haber. Pudo, pudo haber caído un meteorito por ahí, por la Sierra Juárez. Pero los extraterrestres, mira, la pelan y no lo son. Aún así, bueno, no sé, miren, hay tantas, es que yo no soy, vaya, no me quiero meter en esos temas de religión ni nada, yo no soy tal cual así, religiosa ni nada por el estilo, pero. ¿Fue Dios? Este, fue Dios, me iluminó. Ah, no recuerdo como si fuera ayer. No, no es cierto. ¿Sabes quién no nos ha iluminado? La CFE. Ay, su perra madre. Mamaron. Se mamaron. No, pero me refiero a tantas cosas, o sea, se me haría muy egoísta pensar que pues sí somos el único planeta así con seres vivos, o sea, definitivamente no, o sea, no mames. Child Degrees, normalmente la mayor parte de gente lo ubica por el meme de ICIC. Ah, es que ese güey es muy güey. Ese güey se saca unas palabras bien cabronas que dice, ¿sabes? La variante entre un humano y un gusano son unos cuantos, unas cuantas variantes cromosomáticas. No hay gran diferencia. Dices, es una mamadita como del 8%. Ahora imagínate, con que varíe el 8% tenemos como de diferencia entre el gusano y uno. Y no lo pelas, tú pasas junto a un gusano y dices, ah, no mames, es un gusano. No te detienes a interrogarlo, a checar qué chingados pasa, todo eso. Ahora imagínate de aliens o, bueno, en este caso extraterrestres, ¿no? Porque son fuera de la Tierra, que tienen un ADN diferente o un agente cromosomático así súper cabrón. Entonces, al voltear a vernos es como un, no mames, humanos, güey, ¿para qué chinga volteas a ver tú? Y es precisamente por eso. En el mismo modo que tú no volteas a ver un gusano para preguntarle, ay, ¿cómo estás? Todo ese pedo. Lo mismo los otros güeyes. Es muy posible de que ni siquiera se hayan volteado a ver porque nos ven súper primitivos, súper salvajes o ni siquiera tienen esa conciencia. Además. O a lo mejor igual ni siquiera están conscientes, ¿no? A lo mejor ni siquiera se manejan de la misma forma que nosotros. Ajá. Y gran parte del, del, de los proyectos que se han utilizado para buscar vida en otros planetas es buscar vida a base de carbono. Es así, aquel planeta no puede existir vida porque nosotros en nuestra infinita, en infinito egoísmo queremos que los, eh, las chingaderas sean. Eh, también respiren. Respiren, que aguanten las mismas cosas. No, güey, puede haber un chingo de cosas que pueden existir ahí. No, o sea, ajá, hay un, todo esto es infinito, ¿no? Ajá, cantidad de posibilidades. Sí, cantidad. Y, y también lo veo aquí en, en, pues, en el planeta, ¿no? O sea, hay como diez mil cosas así para explicar. No, e inclusive el otro vez lo que estaban hablando es de que si tú tienes más o menos la conciencia de cómo ve una abeja, eh, los colores y todo este pedo, ellos ven de una manera muy diferente a nosotros, que tenemos una gama, un espectro muy diferente de colores. Lo mismo. Las langostas. Ajá, lo mismo puede llegar a suceder con los pinches fantasmas. Es un, güey, es que no lo, no lo, no lo veo y es un, es que no lo puedo hacer. Es más, hasta ni podrían ser fantasmas, podrían ser otra cosa. Ajá. Y nosotros lo vemos como, pues, fantasmas, guiño, guiño, pero, pues, no sé, o sea, hay como diez mil posibilidades, ¿no? Sí, porque. Como en la película Los Otros. Ándale, es así de, güey, ¿qué tal si nosotros? No le he visto. No le he visto Los Otros. Es muy buena. Aparte, aparte que sale sabrosa aquí, man. Miren, si tuviéramos luz, la veríamos. Ajá, yo había ponido mi luz aquí. Bueno, ese es el chiste de la clau. Por favor. No. Ya no quiero, ya. Ya lo mataste. Ya lo mataste. Chedan, ya. Chinga. Ya madrégatelo. Ya sé. Ya. Bueno, retomando lo del metro. Ah, sí es cierto, ya había acordado. Ya, nos estuvimos así bien cabrón. Eh, hay mucha gente gente que no, no soporta ver a alguien que hace unos segundos estaba vivo y de repente huevos, se muere el güey. Ah, y queda tromado. O sea, quedan súper, súper, súper tromados. Es lo que hace unos días, eh, nosotros fuimos al castillo de Chapultepec y en el trayecto la clau me dice, no, es que una, un familiar que conozco, cuando murió otro familiar ya quería aventarse, ¿no? Al, al, al este, al hoyo, ¿no? Donde lo iban a depositar y todo ese pedo y se empezó a desgarrar la ropa. Así, no, ya va a mami y la mamada. ¿Ah, ya dije eso? Sí. El, el hecho es de que mucha gente no sabe cómo tomar el detallito de la muerte, sobre todo cuando es muy cercano o inclusive cuando no es tan cercano, cuando ves a alguien morir, hace unos segunditos lo tenías vivo y de repente, madres, así se muere, no saben dimensionar eso. Y como paramédico me llegó a suceder en cantidad de ocasiones de que es así un, gente que veía que ya su familiar estaba muerto. Inclusive el, el masculero es alguien que estaba, estaba en la carretera, a la otra persona le había recibido un putazote porque iban en moto y su cabeza talló completamente contra el pavimento y tuvo una exposición de, 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 más encefálica y la otra persona que no recibió tanto putazo estaba hablándole pero estaba jalando con las manos lo que quedaba de cerebro de este cabrón y se lo estaba metiendo a ese, a, a la cabecita diciéndole háblame por favor y cuando llegamos nosotros, se voltea y nos dice, wey, es que estaba hablando y yo creo que está vivo, todo sigue vivo y nosotros sí como que no carnal, él ya no está vivo y él no, es que me estaba hablando y ya hace rato guiñó los ojos y eso, mira. O sea, hace dos segundos, es que tu vida cambia, ¿no? O sea, ves morir a la persona y como que tu vida cambia así en dos, tres segundos no, no te das cuenta de qué pedo. Y es lo que me decías del, del, el, la persona de limpieza, que puede que la persona de limpieza lo haya percibido así como que, wey, es que no mames, qué pedo con esto. De hecho, hablando con, con, de, de la persona que estábamos hablando hace ratito, del, que saben todos sus comentarios no tan buenos, él me comentó de que tiene un familiar que trabaja en, en, el metro y dice que, dice, una de las cosas que mejor les puede llegar a suceder a la, a las personas que manejan el metro, ahorita hay muchas chicas, por cierto, que están, que son conductoras, ¿eh? Dice, es que, wey, les dan terapia, les dan días, se pudiera decir, días de vacaciones, entre comillas. Ah, lo mejor que les puede pasar es que se les aviente alguien. Porque es un, bueno, pues no mames, eh, por, por ley te tenemos que dar apoyo psicológico que este pedo, y los mandan como un mes y tantos hacia, entre comillas, a, que estén tranquilos, a estén en paz, la, la, la. Sí, sí, los mandan con psicólogos. Ajá, con psicólogos, y es, y es pagado. Entonces, para esos, wey, esas, no mames, yo ya llevo como dos o tres muertos, pero dice que a algunos sí les afecta de una manera muy cabrona, porque. No, pues es que imagínate, o sea, porque aparte llegan a pensar que ellos son los. Ajá, que ellos fueron los culpables de, de esto, y, y hay de todo en el metro, digo, está la, la, la señora esa que la avienta a la otra. A la otra señora. A la otra señora. Ajá, pero fue karma, porque ella queda abajo. La queda abajo. Y la que termina con lesiones es la que queda abajo. Es la que queda abajo, y a pesar de que, si es que. Bueno, la que aventó termina quedando abajo, y es la que sí llega a tener este. Lesiones. Lesiones. Por el mismo metro. Y a la que quería aventar no le pasó nada. No, esos videos pueden encontrarlos. Karma. En. En YouTube. En YouTube, sí. De una señora que avienta a otras, están peleando, están agarrando a chingadazos. La avienta, y la otra la jala. Antes de caer la jala, y aún así viene el metro. Así viene una baba el metro, y logra detenerse. Pero la cantidad de fuerza que tiene el metro, nada más para darte un empujoncito, es brutal. O sea, recibes un madracito de eso, te puede dar en la madre bien cabrón si te llega con la suficiente fuerza. Aparte, de que en las líneas del metro, están electrificadas. No te va a pasar nada si te avientas, siempre y cuando no toques ambas vías. Tocas ambas vías, recibes la descarga suficiente para darte en la madre bien cabrón. Y ya valiste madres, pero si nada más tocas una. Sí, no sé si tocas una, pues no hay tanto pedo. Es el mismo efecto que le pasa a los pájaros, cuando están en las líneas de cables. Cuando se dan besitos. Exacto, están ellos ahí, y no pasa nada. Pero hay un video donde están dos pajaritos ahí, y están enfrente, uno enfrente del otro. Y los dos güeyes se dan besitos. Y valen madre los dos. Necesito ver eso, no olvido. Sí, de hecho, uno de mis exnovios trabajaba justo en CFE, y me contaba que muchas veces, ah, miren, pudo ser una de estas, que pasaba eso, que justamente pasaba eso, de que los animalitos, o simplemente los cables por ahí, o lo que sea, se llegaban a juntar, y valía madres. Pero de hecho, lo que me contó, y nunca me mostró, sí tenía los videos, pero nunca me los mostró, nunca se los pedí, bueno, es que cortamos, esa es otra larga historia. Sí, tenía videos así como de güeyes arreglando los cables, y que se quedaban ahí, así pegados. Sí, 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 no sabes la cantidad de accidentes, accidentes, dígase muy entre comillas, porque gran parte de las muertes que llegan a darse por esos accidentes es por pendejada de uno, y algunos por casualidad, porque sí, también en alguna ocasión es así de, güey, estaba yo aquí reparando los cables, y de la nada, güey, se cayó un pinche anuncio por ahí que era de metal, tocaron los cables, y me tocó a mí y valió nada. Sí, pero aparte en el metro si te mueras, o sea, si llegas a, chécate, llegas a tocar así las dos partes, y aparte te aplasta el metro, el metro, pues ya. Pues sí, ahora imagínate. Doble muerte. Han habido ocasiones en las cuales. Fatality, fatality. Pues obviamente la gente que se avienta al metro tiende a aventarse en el último pedacito, o sea, no donde comienza, si no es el último pedacito, donde ya del otro, la máquina viene frenando porque tiene frenado automático, porque las líneas del metro se manejan de manera automática, y quien está conduciendo, pues sí tiene la habilidad de poder manipular también esos detallitos, pero lo agarra con menos fuerza, y eso se supone que es también por... De todos modos, te pellizca toda la carne, o sea... Si no alcanza a frenar chido, sí te pellizca toda la carne. Te deja una pinche madriza, ¿no? Y hay unos cabrones, sobre todo lo estaban metiendo en esa plataforma que se llama Vine hace mucho tiempo, que los güeyes se metían debajo de las vías de un tren, y como estaban flaquitos los güeyes, ahí viene el tren, y se ponían ahí los cabrones, y ya que pasaba el tren se levantaban así como que, putos, no me pasó nada. De hecho, hay una película que se llama Nervo, pero el punto es que trata, es una película que trata de una aplicación, se supone que es como en el 2020, trata de una aplicación que es de retos, o sea, pero es una aplicación que se supone no está como permitida, o sea que la bajas como ilegalmente, y la aplicación te hace hacer retos, y cada vez que vas haciendo retos, la gente te va pagando por hacer más retos, así más, 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 más locos, y uno de esos retos, precisamente, es el que estabas comentando. Que no te escuchen los de, este, La Rosa de Guadalupe. No, pues es una película, sale el hermano de James Franco, acaba de salir hace poco, ajá, hace como dos años, te reto, alguna pendejada así se llama, ajá, algo así lo pusieron en México con sus traducciones, traducciones horrendas, ajá, pero creo que se llama Nervo, Nervo, algo así se llamó, no sé, luego se la, les pasó el link. Me recordó tantito al detallito de La Ballena Azul, de los retos, y dices mamadas, así de chamacos, y se dan cuenta, es lo que platicábamos ayer con esta Pani y otros compas que vimos ayer, era de, te das cuenta de que a cada rato andaban sacando retos a bien pendejos, así de, oh, se murió, ¿por qué? Porque se metió un condón en la nariz, y se atragantó, ah, ¿por qué se murió? Porque estaba haciendo planking, o como lo que le sucedió, bueno, eso no fue reto, pero a una morra en Monterrey, ¿no? Ajá, ¿qué? Una morra en Monterrey estaba haciendo, no sé, la Claude, la Claude se lo sabe más. Sí, lo vi, hace como cuatro días, que estaba haciendo supuestamente yoga extremo. Yoga extremo. Ajá, extremo, en el barandal de su casa, a veinticinco metros, creo. Se mamó. Entonces, es así de, güey, no mames. Pero, pero, es que ahí sí le estaba jugando al vergas, no es por nada, pero ahí sí le estaba jugando al vergas, o sea. No estoy muy enterado, pero hasta donde yo tengo entendido, el yoga es para calmarse. Sí. Ajá, la base del yoga es, voy a estar calmado, no quiero hacer pedo. Pero, ¿saben qué es lo peor? Que entré a la nota del gráfico y me dijeron, decía, imágenes fuertes, y solo había una puta imagen, yo pensé que había video o algo, y me engañaron esos desgraciados. Ajá, una toda morbosa queriendo ver qué pedo y nada. Ajá, exacto, malditos desgraciados. Sí, no, y. Pero, bueno, lo del metro, y más para cosas como un poco más paranormales, o sea, ¿cuántos? O sea, imagínate cuánta gente ha muerto en el metro. Yo creo, no tengo números, no tenemos números, pero yo creo que cada metro sí ha tenido su muerto. Fácil. Según las estadísticas de la China. Según mis estadísticas, bueno, yo creo, ¿no? Porque sí, o sea, he seguido a mí, malditos, porque aparte les encantaba suicidarse en la mañana. Sí. ¿Por qué vergas nos hacen eso? Así como una tiene que llegar a Metro Bellas Artes a la noche de la mañana y ya se suicida. Ya suicídate como a las once y media de la noche, güey, o una cosa así. Sí, cabrones, no más. Ya cuando no hay un algo. Ajá, ya cuando no, no. Pero, o sea, imagínate quedarte por ahí a las tres de la mañanita. Pero no sé si les ha pasado, pero una vez que regresamos de Cuernavaca, nos tocó regresarnos en el metro ya en Achuizón y estaba medio vacío, era un sábado creo, un sábado o domingo. Y las energías, el ambiente, no sé, se siente bien pinche raro. Súper creepy. En ese caso estábamos regresando de Taxqueña, ¿no? Sí. Tomamos el metro. Ah, no, es que ahí se se maman. El metro de Taxqueña. Veníamos solos con nuestras maletitas y todo ese pedo. No sé cómo no nos cogieron ahí. Y es que en ese momento. Los cuentas más como esta, Dori. Y es que en ese momento Uber apenas estaba entrando. Por eso también, si hubiéramos tenido Uber, chinga a su madre, regresamos en Uber. Pero en ese momento. Éramos bien aventureros, amigos. Ajá, y esto está, no, ahorita es pura madre. Jugando a la alberga. Sí, exacto. Pero nos subimos y de por sí no había nadie, muchas personas en la estación, no te puedo decir que nadie, porque sí habían de ambos lados. Eran como ocho o nueve de la noche, no era muy tarde. Ni siquiera era tan tarde, güey. Bueno, pero es que también si es en domingo, pues ya, o sea, quién va a estar en el metro. Entramos al vagón y estaba vacío, o sea, podías ver a lo lejos y sí había un cristiano, ¿no? De aquel lado y otro güey que estaba ahí, pero entrabas y estaba todo solito. O sea, si les digo que había cinco personas por vagón, ya era mucho. Ajá, no, menos inclusive. Y llegó una partecita donde dices, ah, no mames, pues qué chingón que no haya tanta gente. Y cuando tú vas en el metro, normalmente estás condicionado al ruido de ambiente, ¿no? Al ruido de fondo, que más gente habla, que está el niño llorando, que están unas señoras ahí echando desmadre, que está el pinche reguetonero con su música ahí. Pero estar en total quietud en el metro. Sí está perdón. De noche, sí se escucha muy cabrón. Y pasando por San Antonio Abad, que veníamos de regreso en la línea azul, ya cuando te metes en la parte de abajo, porque todo lo demás es externo, ya ahí es cuando te metes subterráneamente. A lo subterráneo. Añádele que también tenía como ese pinche cliché de película de terror, que la pinche luz... Ay, sí, eso es horrible. Y eso está muy cabrón. Muy culero. No, y también te llega a suceder, güey. Esa vibra, ¿sabes también dónde se siente? En los metros de la línea naranjada. ¿Qué línea es la...? La naranja es de Tacuba. Bueno, pero no, pero es la 5 o algo así, no me acuerdo. Ah, no sé, creo que es la 7. La 7. El punto es que es como es el metro que está más profundo, o sea, de hecho, no sé si han entrado al de camarones. Sí, sí, sí. O sea, está bien pinche así. Creepy. Sí. Sí, la neta sí está muy pesado. Sí, ¿no? Y de hecho, aparte creo que es la que más cruza la ciudad, ¿no? Bueno, aparte de la rosa y la naranja y todo. Digo, la rosa, la amarilla y todo ese pedo. La que... Dios sepa. Pues imagínate, va del norte, que es Tacuba, a... Este... Tacubaya hasta... La Barranca de los Muertos, que es casi el sur, güey. Sí, eso sí. No, y ahora imagínate, aviéntate el desmadre de irte ahí por Metro Panteones, que ya eran panteones antes de hacerse el desmadre del metro. No, dejen eso, aparte, por ejemplo, Panteones, o sea, literal, el Panteón está saliendo del metro. Ajá, exacto. Entonces, cuando se inunda, o sea, es agua de muertito. Caldito de muerto. Sí, y aparte, Metro Panteones, o sea, no sé si se ubican, pero es el metro que más inunda. Sí. Seguidísimo, así. Entonces, qué rico. Caldito de muerto. Esto hace ratito se lo estaba comentando a esta Ash. No voy a decir el estado, no me voy a meter en problemas, pero estuve muy cerca de un estado de la República Mexicana donde su Panteón General tenía una fosa común muy grande. Entonces, dijeron, ¿saben qué? Vamos a revolver la tierra para hacer todavía más profundo el pinche este... en la fosa común para meter a más cristianos y la... ¿no? Meter a más gente ahí. La cosa es de que en ese momento empezaron a rascar, empezaron a sacar tierra y de repente ya eran como, ah, cuatro metros sigue habiendo gente, cinco metros sigue habiendo gente, seis metros sigue habiendo gente, o sea, seguían saliendo este... ¿Cuántos cadáveres había habido ahí nomás? Se va a su madre, eso es un chingo. O sea, personas que no van a reclamar en el SEMEFO, INSIFO actualmente, pasa a fosa común directamente. Tiene que pasar veintitantos días una madre así para que lo lleven allá. No, creo que ya son como dos meses. Dos meses. Porque mi abuelito así de que lo encontramos como tres meses después, o sea, ya estaban a punto de echarle la fosa común y pues digo, ah, miren, si era él. Ah, sí, una disculpa. No, rascaron y no me acuerdo si fue a los seis o a los ocho metros que todavía había cadáveres ahí. Entonces dan la orden de, ¿sabes qué? Chingue su madre, ráscale todavía más. Y le empezaron a rascar todavía más y ya habían mantos acuíferos que surtían de agua a la ciudad. O sea, si tú rascas un pozo, que normalmente son doce metros de pozo, lo rascas y ya encuentras agua y con esa agua la utilizas como potable y todo lo demás. Lo mismo con los mantos acuíferos en determinados lugares. Imagínate, bañándote con agüita de muertos. Exacto, sí, imagínate pasar. Estaba buscando así como, ¿cuántos muertos hay por día en México? Pero me mandó como otras cosas. Así de, ¡cuartote! Sí, sí, la 4T. ¡Ay, qué linda la 4T! Sale cierto presidente diciendo, yo tengo otros datos, güey. Yo tengo otros datos. O sea, pero no me puso cuántos muertos ahí en general. O sea, me puso 93 muertos al día por asesinato. Más no pone a los muertos en general. En general. De por sí, 93 ya son un chingo. Sí, son un chingo. Perinorte, que es para dar la vuelta hacia Vallejo. Ah, ya, es el de Teques. Ajá, ese patín se ve que está hasta su puta madre. De que ya no... No es por ser chismosa, pero tengo parientes ahí. Y sí, está hasta la verra. Ajá, sí, 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 sí. O sea, está hasta su puta madre de llena. De hecho, retomando un tantito de la plática que nos comentaste de que tuvieron que sacar a alguien para meter a tu familiar. Igual pasó acá, güey. O sea, había alguien que no había pagado la... Perpetuidad. La perpetuidad. Y fue así como, mira, güey, tengo, ¿sabes qué? Tengo este lugar que no han pagado perpetuidad, pero no hay que sacar el cuerpo. Solamente le vamos a hacer espacio a tu familiar, güey, y el cuerpo se vuelve a meter. Simplemente se saca la caja, se juntan los huesos en una bolsa negra y a un costado de tu muertito, güey, va el otro muertito. Vamos a depositar los otros. Verga. No, a mí... En mi caso sí pasó de que... Cuando íbamos a... Pues ya, a meter a... A sepultar a mi familiar, sí sacaron, o sea, los restos del cuerpo. O sea, no fue así como de... Totalmente. Sí, fue totalmente. O sea, les valió súper verga. Estaban los restos tanto del cuerpo como... O sea, ya eran huesos, pero eran los restos del cuerpo, tanto como del... ¿Cómo se llama? La caja. La caja. Como del féretro. Ajá. Sí, porque todavía estaba la tela rojita y todo esto que ponía dentro del féretro. Sí, es lo que me preguntaba la Clau hace unos días, que qué pasa con las cajas que son de metal. Y si las cajas totalmente no son de metal, tienen que tener... No, no, no. O sea, yo me... Yo te preguntaba por esto que acabo de contar. O sea, que... Por ejemplo, sacan la caja ya... Toda destartalada o como quieras decirlo. Toda desarmada. La sacan y después de sacarla, porque hay un montón de basura aún al fondo del... Sí. Del panteón. O sea, ¿a dónde va eso? Lo avientan al kilo. Muchas veces... Imagínate, güey, tu casa hecha con varillas de muerto. Qué bonito. Mira, yo no... Ya no dudo nada en este... Después de que una de nuestras amigas, Luca, por cierto, nos estaba contando que la ropa de la gente que encuentran en Silla Muerte y que no saben quién es, la venden en... En el paca. En la paca. Sí. Igual así como de... Ya no sé, también hace poco que estábamos escuchando este podcast que para nada, para nada lo estamos copiando. Claro que no. De... Cobaltos atentos. Ah, exacto. De que varias de nuestras casas podrían estar todavía con radiación. Qué chingón, que no estamos en Chihuahua. Güey, tu casa, mi casa, tú no, porque eres Oaxaco, pero... No, no es para meterlos en contexto. Resulta de que hace un chingo de años, como en los atentas, ¿no? A un pendejo se le ocurrió desmantelar una máquina de rayos X que había sido comprada de manera ilegal a los americanos. Le dio en la madre para venderla al kilo por fierro viejo. Entonces el güey encontró una chingaderita que estaba ahí sellada, le rompió en la madre y encontró rastrojos de cobalto 70, que era lo que utilizaban para la radiación. Este sonso lo mete en su camioneta y lo fue dejando, porque los perdigones estos se fueron cayendo, lo fue dejando por la carretera, aparte la pinche camioneta se volvió radiativa. Los paseó por toda la ciudad de Juárez. Los paseó por Chihuahua, hacía madres, dejó parte de ese fierro viejo en determinados lugares. Básicamente se mamó. Ajá, se mamó. Contaminó de radiación, hacía madres de todo esto y nosotros así de, güey, no mames, qué culo de estar en Juárez. Nuestro pequeñito Chernobyl. Ajá, ¿no? Y se supone que todo esto se mandó a lugares donde hacían acero, que en Monterrey, que en Estados Unidos, ¿no? Todo ese pedo. Y de hecho lo encontraron por una cagadez, ¿no? Porque había un laboratorio que tenía ahí para poder identificar esta radiación. Ven que pasa un pinche carro y se le pusieron alerta a las alarmas y dijeron, güey, qué pedo. Dieron con ese carro que traía tanta pinche radiación. Van con esos güeyes y le dicen, no mames, ¿de dónde sacaste todo el material que tienes que está súper radiactivo? Los mandan a Juárez y cuando les llegan ahí le preguntan, oye, güey, ¿y esto? Dicen, ay, no mames, ya llevamos 10 mil toneladas de este pedo que hemos enviado a tantísimos lugares. Y si se pone a investigar, en ese podcast te sacan los lugares y dices, bueno, Chihuahua está lejos. Y de repente, todos estos lugares tienen y empiezan y empiezan a sacarte. Zumpango, Guadalajal, Iscali, Tuxitán, Tlanepancla, Naucalpan. Básicamente todo el estado de México, del lado norte. De Puebla para arriba. De hecho, yo no sé por qué, o sea, yo vivo en Guadalajal, Iscali, yo no sé por qué dicen que estoy deforme con mi tercero, o sea, obvio no, es normal, es súper normal. ¿Me puedes dejar de ver con él? Eso que no existe mi tercera pierna. ¡Ufa! ¡Ay, es pierna! ¡Ah, vaya! Me siento más tranquilo. Ya me estaba ilusionando. Patas. O sea, ¿se dan cuenta cómo divagamos bien cabrón? Bueno, ya no terminaste de contar qué pasó con este panteón. Ah, no, pero hay fosa común. Fosa común. Fosa común. Es que divagamos, antes de esto estábamos hablando de otra madre, no me acuerdo qué. Ah, bueno, es que si hay, retomando así, vamos a hacerlo como en escalera, cerrar tema, 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 tema. Entonces resulta que estos güeyes identificaron que se supone que al menos en los 70s un putamadral de casas tienen todavía una cantidad enorme de radiación por cobalto, 70, y es muy posible que en las casas de todas las personas que estén al menos o que hayan construido en los 70s de Puebla para arriba, es muy posible que algunas de las varillas con las cuales están hechas tu casa tengan esas madres. Casual. Casualmente. Retomando todo eso, sí, es muy factible de que todo el fierro viejo que se llega a juntar en los panteones o todo eso lo vendan por kilo y lo vuelven a deshacer y vuelven a hacer todo eso. Entonces sí, es muy probable que haya varillas que tengan parte de lo que en algún momento llegó a ser metal de algún... Entonces, amiguitos, donde hagan alcancería y todas esas pendejadas, no duden que se están llevando un muertito a su casa. Sí, no sabes de qué pinche combinación se hizo el acero que ahí viene. Y sí, es cierto, porque también en una transmisión en vivo lo dijimos, gran parte de las cositas que todas están buenas de los tanto accidentados como muertos, que están todas chidas, las pasan a los tianguis que venden paca, güey, y están baratísimos. Y dices, no mames, esta cosa que parece que tiene como una mancha de sangre, se lava, se lava, X, güey, es un pinche Calvin Klein original, puede que sean de un pinche cadáver, de la misma forma los haré. No todo, pero sí puede que una de las ropitas por querer ahorrar o una cosita así, no los juzgamos para nada, créanme. No, pues de hecho a mí me gusta comprar luego ropa de paca porque encuentras cosas así como bien locas, Sí, no, no, no. Yo que soy costurera luego encuentro cosas así que si lo destazo puedo hacer el molde. Tranquila, Marsimson. ¿No? No, el asunto es de que sí, no solamente eso, sino también lo que viene siendo joyería que te encuentras en los montes de piedad, en las tiendas. Eso sí. Vienen tentaciones de que no hay muerto. De hecho no tiene, Ah, sí, los celulares igual. Tiene como unos 10 años, yo calculo, un poquito más, que lamentablemente igual una prima estuvo en un accidente y fallecieron, era un accidente de auto y fallecieron, iban siete, fallecieron cinco y aparte la persona que atropellaron y pues de todos obviamente, apenas era cuando estaban estos celulares de los chocolate, no sé si se acuerdan, así que los, bueno me acuerdo que esos los chocolate o chocolate, eran los que estaban súper de moda, así como lo último en celulares en ese entonces y se robaron todos. No mal. Los de la policía se robaron todos los celulares. Ajá. Creo que solo quedó uno, pero sí, o sea, se robaron celulares, joyas, así del accidente. Ajá. No, pues también por ejemplo este regresando a nuestra natal Estado de México, este tengo unos familiares que viven en La Blanca y bueno, si tú subes al cerro, ahora yo creo que subir al cerro ya no es una cosa tan este, ¿cómo se dice? ¿Qué? Recomendable. Sí, tan recomendable, esa es la palabra, perdón por estar estupeando un poquito. Este. No nos hemos metido estupefacientes. No, claro que no. No tantos. Este, bueno, la cosa es de que antes teníamos como que esas ganas de subir y había un altar a una virgen así en una piedra y todo el pedo y podías subir así con calma, güey, sin pedo, sin que te saliera un pinchete por ocho ni nada, pero da la casualidad que ese cerro en particular está pegado a jardines de recuerdo. Uuuu, no es. Entonces, bueno, los que no sepan qué es un jardines de recuerdo, es un panteón enorme, de hecho, si pasas por. Que tiene un cristo. Gigantesco, que de hecho fue un mame cuando fue este. El mundial. El mundial en Brasil y es así de, los envidiosos dirán que estoy en jardines de recuerdo y no es cierto, estoy en Brasil. Esas mamadas. Entonces, este, al pasar ahí había una fosa común, común, perdón, de cajas de muerto. No mames, pues de las que ya desechaban, supongo. Sí. Sí, de hecho. Deja tú que se desechen. ¿Qué pedo? Ya vamos a empezar a hacer el ritual. Es que acá el Dan Joel ya trajo las velas. Las velas. Y la ouija. Sí, sí, sí. No, es que para que nos podamos, insistimos, CFE, no mames, llevamos ya 12 horas, bueno, casi 12 horas sin luz. Sí, si nos quemamos, es culpa de Dan Joel, porque aparte cabe mencionar que la vela está encima de una caja, encima de la cama, con chingos de cobijas súper flameables. Flamables. Ah, sí, flamables. No, sería inflamables, a pesar de que de manera rara, el inflamable y el flamable es exactamente lo mismo. Si quieres referirte a algo que no se quema, sería el in, siempre flamable, nunca inflamable, que se termina haciendo lo mismo. Lo mismo, ajá, Ah, ok, ok. Para decir que no se puede quemar, es inflamable. Ah, ok. Es inflamable, está rarísimo, pero así es la lengua. Bueno, pues la cama, misteriosa, no, ¿cómo era? No, legendaria no, este. ¿La legendaria? No, 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 no. La cama mitológica. La cama mitológica. Ándale, justamente eso. Si la cama mitológica se quema, es por culpa de Dan Joel. Like my fire, baby. Si, para mañana ven así como noticias de... Tres pendejos se queman. Tres pendejos se queman. Iba a decir la colonia, pero entonces te quemaría. No, pero ya hay mucha gente que sí la topa. Sí, pero mejor en medio, ¿no? Porque ahí es más fácil que se cayeran. Sí, yo decía para aquí, para que se siguiera escuchando de los tres. Para la verga. No, para que se siguiera escuchando de los tres. creo que si podemos abrir la ventana, nos puede dar la luz del vecino. Vecino. Vecino, compárnoslo. Perdón, amigos, es que de verdad estamos en este modo de, pues, neta no hay... De austeridad, chinga tu madre, chinga tu madre CFE. Gracias, gracias a amigos de CFE. No, no es cierto. Por cierto, buscando... Amigos de CFE, o sea, sí los queremos, pero se mamaron. Pero podríamos quererlos más y nos da luz. Y buscando el por qué chingado se fue la luz, es porque la cagaron y desactivaron remotamente una cantidad brutal de medidores que estaban ahí. Tuvieron un error estos güeyes, ya lo sacaron comunicado diciendo, sí, la cagamos y por nuestra cagadez dejamos sin luz a un putero de gente y estamos esperando que llegue. Básicamente. Básicamente. Pero sí, es mágico nuestro México. Bueno, pero volviendo al tema de la fosa común, de cierto estado que no queremos mencionar. No queremos decir nada, pero se me antojan una... ¡Socadas! Ah, de hecho, en realidad se me antojan unas semas de ahí. Sí. No eran tortas ahogadas. No eran tortas ahogadas, eran semas. Ah, la verga. Ah, bueno. Entonces, estaban ahí... A mí se me antojan las tortas ahogadas y las semitas. Digo, por si alguien nos quiere traer unas, no me engabrón. No molestaría. Si quieres unas tortas ahogadas, aquí puede salir tu patrocinio. Exactamente. No, pues, estaban súper cerca de los mantos acuíferos, entonces estos güeyes dijeron, no, pues vamos a meterles este, pues, unas placas de cemento, ¿no? Para evitar que se siga colando el licuadito ahí de muerto. ¡Qué rico licuadito de muerto! Exacto, y pues, no más, o sea, sí lo lograron hacer y medio lo rellenaron de ahí, pero pues ya no, no es lo mismo. Y se dice que, pues, trataron de tapar al menos esa parte para que la gente no viera de que, uno, había un chingo de muertos y dos, este, estaban ahí estas placas de, de concreto y de cemento para evitar que todo el agua se siguiera contaminando de muertos. Pero, pues, es México mágico, ya saben. Sí, no, miren, últimamente he escuchado tantas historias de tantos asesinos, como en general, o sea, lo que les contaba hace rato, temas delicados. Exacto. Que no vamos a hablar en este programa, pero el punto es que, eh, México de verdad tiene unas puntadas que es como de, no, se mamen. Sí, mamaste, cabrón. Que parecen chistes. Saludos gobierno de México. Exactamente, parafrasearía deeper, así, ni, ni, ni tratando podría, escribir a esta mamada, güey. Sí, sí, no, 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 pero sí. Ah, bueno, entonces. Entonces, pues sí, el metro de la Ciudad de México, imagínate, primero transporta 10 millones de cabrones diario. Imagínate la mala vibra de los que están en la mañana emputados porque se tienen que levantar a trabajar y quieren seguir en su camita dormida. No, pues ese tema lo abordó los cazafantasmas, la segunda parte, de que toda la, la, Carlos Trejo. no, 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 Carlos Trejo, de los otros cazafantasmas que sí daban risa. Somos timadame. Ay, perdón. perdón. Cállate, perra. Este, saludos, Andrea Lagarreta. El asunto de todo esto es de que. Que obviamente escuchan nuestro. Claro. Podcast nuevo. No, no le digas. Súper austero. Súper austero el asunto. Ellos dicen en una partecita, güey, es que toda la concentración de mala energía, de mala vibra, de mal pedo de todo Nueva York, pues está transformando en un río de limo. ¿Quieres quemarnos, verdad, China? Sí. Este, se está transformando en un río de limo. Ahora imagínate si de verdad toda esa concentración de mal pedo, de mala vibra, de todo eso, pues está concentrado en el metro, porque te lleva de un lado a otro. Y a fin de cuentas, alguien en algún momento me decía. Sobre todo en Metro Pantitlán y eso. su pinche madre, no mames. No mames. Pues ves que se conecta a tres lados, tres líneas diferentes. No, sí, cabrón, ¿han visto cuánta gente se junta en la mañana? No, o sea, está bien cabrón, toda esa partecita. Por sí, a mí me tocaba la línea B hace unos años, y se llenaba así hasta su puta madre, y era de metada de madre todos los días. Sí, sí, nos escuchan las personas, qué rico perfume te pusiste hoy, así como el que está exactamente en frente de ti, así que no te puedes mover ni a otro lado. Qué rico guisán en tu casa, carnal. Para la gente que está afuera, o que es de fuera, y que no agarra el pedo de qué chingados, Patitlán. Que es de fuera. Sí, que es de provincia, que no agarra qué chingados, Patitlán. Que es de provincia. Oh, que la verga. Que es de otro estado que no sea de México. Que es de otro estado que no sea la ciudad de México, y del estado de México. Patitlán es una parte bastante, bastante malandra, no lo neguemos, pero la cantidad de gente que va ahí es uno de los puntos donde más gente se ha concentrado. Si alguno de ustedes ha visto, normalmente lo hacen en un meme, una foto del Metro Patitlán, es donde hay un puto de gente ahí, y todavía se ve la escalera, que son escaleras muy grandes, y está llenísima de gente tratando de entrar. Puta madre. Pueden buscar videos, pueden buscar fotos de cómo chingadas se ve el Metro Patitlán en hora pico, y es Dante Alighieri, al momento de escribir la divina comedia, debió haberlo puesto en alguno de los infiernos, porque en la neta está muy cabrón, no solamente el edorcito humano, sino la cantidad de empujones, agarrones, arrimones, eso es un sauna, el estar ahí. No es muy recomendable, de verdad. Y si vas en el vagón de las mujeres en la mañana, probablemente te mares de tanto pinche perfume y maquillaje. Ah, sí, ya sé ya, y sales así bien pinche pacheca de todo eso, que también se ponen bien intensas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces. Ah, lo siento, lo siento. mis ojos. Ah, ¿cómo apago esto? Es de en medio, ahí está. Perdón, ¿me deslumbras? Es que aquí la pinche Ashley, ah, prendió una lámpara de LEDs, una lámpara de 32 LEDs, ay, mis ojos. Disculpe usted. No, imagínate la cantidad de personas que debieron haberse ya, bueno, suicidado. Aparte de, imagínate que estábamos hablando acerca de asesinos, imagínate la cantidad de asesinos que también están por ahí. Es que te, ay, sí, bien cabrón. No, imagínate, vas a sonar el metro. Una vez hecho tope, a ver, bueno, entramos en otros temas, no, pero de todos modos, o sea, me refiero a lo creepy, tope un güey que me estaba tomando fotos, llevaba tomándome fotos desde, o sea, desde que me metí al metro de la línea de esta de Garibaldi hacia Constitución. Ok, ok. Y, o sea, me di cuenta, primero dije, no, pues, o sea, X, ¿no? O sea, a lo mejor es mi imaginación, pero ya a mitad de camino, pues, ya salió el flash de su celular. O sea, ay, pendejo, ay. Y dije así como de, sí lo vi a los ojos, le dije, ¿es en serio? ¿es en serio que me estás tomando fotos? Y si, si siguió siendo como bien pendejo y como nadie dijo nada, él no dijo nada. Y noté que me volvió a tomar una foto y se bajó, ¿no? Pero nunca sabes así como que, tipo de, de, de cabrón. o sea, de ahí pueden salir. Y si te pones a analizar, por ejemplo, gran parte del patrón de muchos de los asesinos, un asesino va a matar, pero porque ya planeó muchas veces matar, porque va en, en ese pedacito de voy a buscar una víctima y voy a hacer este pedo. No es como lo plantea Hollywood de que el asesino es asesino en todo momento, así de, hola, ¿qué tal? ¿me viste feo? Te voy a matar. No, ni madres. Muchas veces son retraídos, muchas veces ni siquiera sabes quién chingas son, o como, por ejemplo, John Wayne Gacy, Pogo el payaso, el güey en su, en su lugar donde vivía, era una persona súper respetada. Y el cabrón tenía en su casa, en el sótano tenía cadáveres de, de chavitos que había matado y violado. Sí, o sea, de hecho, muchas veces ni siquiera, o sea, no te va a pasar por la cabeza de que muchas personas son pinches, personas enfermas realmente, así como asesinos. O asesinos. Pues en solo el caso de la pinche matavijitas. O asesinas, exactamente. O de la pinche matavijitas, así como que nadie, o sea, pensaba que pudiera ser una matavijita, o sea, si no más. No, y por ejemplo, también hay asesinas, por ejemplo, la Juana Barraza Zampeiro, la matavijitas, o también otra que sabemos perfectamente, que fueron ellos, los asesinos de Cumbres, Diego Santoy Rivero. Ah, obviamente fue ella, o sea. Ella luego se nota como en ese desmanito. O sea, él fue cómplice, pero definitivamente ahí la... La que maquiló todo ese pedo. Con la morra. Con la morra. Eso definitivamente. Sí, no, no, es algo que no se puede lo dir. Pero en la fin de... Así, hay muchos casos que jamás tocan luz. Pero sí se ve esta onda de cómo se ven esas personas que pues están malas y como que... Sí se les... O sea, se les nota. Ajá, se les nota algo en los retraídos, en sus miradas. A menos que sean como demasiado encantadores. Ahí tienes a Ted Bundy. Como este Ted Bundy, ajá. Ted Bundy o el otro vato que salió en este programa de citas. No me acuerdo ahorita el nombre de este. Que era fotógrafo, se supone. Ajá, era fotógrafo. Era un asesino en serie que estuvo en Estados Unidos, mató a no sé cuántas morras, no te tengo esos datos en este momento, pero el güey... Prometemos que para la próxima vez vamos a estar bien pinchas preparados. Miren, la verdad es que esto es un poquito improvisado. Ajá, está completamente improvisado. Porque no tenemos luz, internet. Exacto, no tenemos luz, CFE, no nos patrocines güey. Gracias. Un poquito de luz por favor acá. Este güey, en un momento se mete a un programa de la televisión que es para ligar. Ves que en los setentas en Estados Unidos había programas así de, oh, vamos a ligar a tal persona. Y salían tres contendientes en los cuales una morra le hacía preguntas y como que, oye tú, ¿qué te gustaría para esto? Y salen varios güeyes y ella selecciona quién chingados es el güey ganón. Y en este caso, él ganó, ¿no? Él ganó ese concurso. Y sí salieron y toda la onda, pero ella como que estuvo así como la espinita de güey. Este güey me incomoda. Este güey me incomoda un poquito. Y el vato al momento de que está platicando, ¿no? En el programa, el güey tiene carisma, tiene esa partecita de, ah, claro que sí, nena, mira, te diría esto. Y la morra así, ah, riéndose. O como Ted Bondi, que el güey estaba carita, tenía esa facilidad para hablar con las morras. Y eso lo vi en un tuit hace, hace un poquito de tiempo. Donde una morra decía, ¿sabes? Hace unos momentos, hace unos instantes, estaba viendo un chavo que tenía un perrito y estaba ahí el perrito. Y me acerqué y le pregunté, oye, ¿puedo acariciar al perrito? Y él dijo, sí, sí, sin pedo, acarícialo. Y de repente él me dice, ah, pero, dice, este no está tan bonito como el otro perrito que, este, que tengo. De hecho, voy a dejarlos porque él quería venir al baño y voy acá al carro. Este, ahí tengo otros perritos. Y dice, y lo acompañé al su carro. Y sí, tenía otros perritos. Y después, después de que llamé al eje, me quedé pensando, no mames. O sea, alguien que no conozco, un total desconocido, me dijo, güey, tengo perritos y ahí voy de pendeja ahí a, a seguirlo. Como nosotras con el del Uber, tengo una serpiente, ¿quieren ver mi serpiente? Ah, sí, de güey, qué pedo. Eso que se los cuenten ellas, ¿cómo sucedió? Porque yo nada más llegué y ya había sucedido. Es que sí estuvo como un poco random. Tomamos un Uber del centro y pues el Uber, en el centro, los Uber suelen pues tardar porque pues siempre hay tráfico, ¿no? Chingo tráfico. Entonces, este es el Uber, pues no, no tarda mucho, ¿no? No, no tarda. Máximo diez minutos. Diez minutos. Digo, para hacer el centro que luego tardan hasta veinte. Ajá. Sí, sí está acabando. Ya nos subimos y pues, ¿cómo estuvo el pedo de que nos mandó como a eje? Ah, este, yo le dije, oye, este, creo que llegaste muy rápido. Ah, sí, pues no creas y andaba muy pichatonero. Ajá, estaba encabronado el güey, o sea, sí nos contestó así como, pues sí, al tanero, así como, pues yo no creo, o sea, sí me tardé, así como, ah, era un cumplido, güey, así como, nadie le dijo nada, ¿no? Nada más así de, güey, estás haciendo bien tu chamba y ya este, casualmente nos topamos con una mini manifestación de que, este, a un güey que estaba en silla de ruedas le tiraron sus, su puesto, entonces, su puesto y querían exigir este, como que, justicia, justicia, exacto. Iban contra un güey de gobierno que era el que había mandado a quitar ciertos puestos, este, de esos así como, ambulantes, ambulantes del centro, entonces hicieron su mini manifestación justo a dos carros de nosotros, no, ni siquiera a dos, ¿no? A un carro de nosotros y estaba la, se puso la manifestación y que nos iban a quitar hasta que hubiera justicia por el puestecito de este señor, ¿no? Que miren, está chido, pero nos tocó justo enfrente y estábamos como de, bueno. Imagínense el grado de tiempo que tuvieron que esperar al grado de que ellas se enteraron de qué chingado era la manifestación. Exacto, sí, porque si nos chutamos acá como todo lo que estaban gritando y el güey del Uber se empezó a entensear bien, ah, porque pues cabe mencionar que pues el Uber nos estaba cobrando pues el tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces el güey del Uber se empezó a poner bien intenso, así como de, no, es que no es posible, pinches policías, pinches policías mujeres, están bien de la verga, que no sé, y nosotras así como, ah, pues ya ahorita se quitan, ¿no? Tranquilo. Ahorita damos la vuelta, es que, no sé, y se bajó del carro, bien intenso el güey se bajó del carro a hacerse la de a pedo a los policías, a los polis, y la neta los polis así como de, siéntese señor. Ajá, así de, bueno, vuelva a meterse a su carro y ahorita le decimos qué pedo. Ajá, entonces el güey agarró y se metió por la ciclo, ciclovía, ciclovía, ajá, y así como, ah, están todos pendejos, y les empezó a, a pitear, a, 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 así, estaba bien intenso el güey, ajá, para todo esto, empezó a agarrar rutas que no eran, ¿no? Así como pudimos haber dado a la vuelta en un lado para llegar súper rápido y no. Ajá, o sea, él, o sea, él debió de haber metido, se ve, se hubiera agarrado la ruta, no le hubiera tocado la mini manifestación, pero pues no sé qué tenía el güey en la cabeza, y pues se fue por allá, y de todos modos tomó la ruta que sí debió de haber tomado. Y ya, este, cuando llegamos a nuestro destino, fue así como de, ah, este, bueno, quieren ver mi, este, si me das este, cinco estrellas, te enseño mi víbora, y nosotros así como de, ah, o qué. O sea, pero aparte, el viaje iba a ser como de, digamos, 15 minutos, terminó siendo como de 40, y ya que llegamos, fue cuando mencionó lo de, la víbora, lo de la víbora, así como de, pues denme cinco estrellas ya ahorita, y les enseño mi víbora, y fue así como, dale cinco estrellas, y vámonos. Sí, o sea, ya solamente queríamos comer, porque ya llevamos un chingo de tiempo en el, en el centro y todo el pelo. aparte no me crean mucho, pero no es como tan común que alguien te diga, te muestro mi víbora por cinco estrellas en el Uber. Ajá, entonces fue así como de, ok, y ya, y pues en mi cabeza fue así como de, bueno, pues va a sacar alguna pinche pendejada así de víbora, de hule, o alguna pendejada, y no, si era una víbora real. Ajá, pero aparte, era grande. O sea, ajá, era grande, la traía en una bolsa, pobrecita. Exactamente, ella, bueno, Clau me hizo un mensaje diciendo, oye, no seas malo, préstame 30 varos, porque habían pedido que el Uber este, se pagara en efectivo, se pagara en efectivo, y, perdón, me habían pedido que el Uber se pagara en efectivo, y, eh, no les había alcanzado en ese momento, salgo, y al momento que salgo, las dos están así, eh, a un costado donde estaba el Uber, y en la, en la ventana, tenían una víbora, pero era una, una boa de un buen tamaño, que te gusta, quizás unos, dos metros y medio, como de dos a tres metros, sí estaba muy, muy grande, de hecho pobrecita, o sea, a mí me dio como mucha lástima, es que aparte la tenían como en una bolsita chiquita, ajá, en una bolsa de tela chiquita, y me acerco, y ella es así como que, ah, una víbora, y yo así de, no mames, una víbora, güey, qué tan común es que un Uber te pida, así de, oye, ponme cinco estrellas y te muestro mi víbora, te muestro mi víbora, no, ahora imagínate, oye, ¿quieres ver y tocar mi víbora? ¿Mi víbora? No, alguien que le dé miedo a las víboras, güey, imagínate, le dices todavía eso, no, se caga, ajá, no mames, pues se caga, así como, o sea, yo, yo sí estoy acostumbrada mucho a los animalitos, pero sí tengo muchas amigas que, por ejemplo, con víboras chiquitas, sí se cagaban, o sea, imagínate, si a ellas los hubiera tocado, no, imagínate, eso que ustedes dos iban atrás, imagínate que vaya el carro totalmente lleno, ¿a dónde diablos tenía la víbora, este cabrón? Sí, y estaba en servicio, de hecho sí se mamó, grabándole las estrellitas, porque se fue así como, sí, editando todo el desmadrito, por todo lo que sucedió, de hecho hasta le hubiéramos puesto así de el porqué, sí, claro, sí, de hecho, sí, pero en el momento pues no la llegas a pensar, momento random que te suceden aquí en la Ciudad de México, y esto fue todo por hoy, amiguitos, es que yo tengo que ir a un lugar como muy lejano, sí, exacto, aquí nuestra cuarta tiene que ir a un lugar muy lejano, pero pues esto fue una, ni siquiera podemos decir que un episodio piloto, no, es como un, algo muy improvisado que salió ahorita, que es la obvia, obviamente este podcast en un futuro no se va a llamar, este, mitos, 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 mitos mitológicos, ni vamos a tener la cama, este, mitológica, mitológica, pero, por cierto, sí, saludos a los de leyendas legendarias, porque los amamos, somos fans, somos fans de, de ese par de güeyes, este, un podcast que habla acerca de chingaderitas, así, lo toma con mucho humor, los investigan bien, los investigan bien, y todo ese detallito, si pueden checarlos, de hecho, todo esto, es muy chistoso, porque a nosotros nos mama, nos mama todo este tipo de temas, entonces, de terror y todo eso, ustedes ya lo saben, en un futuro, pues ya estarán escuchando aquí al Dan Joel, contándonos sus historias de terror, y aparte, me recuerda, historias de terror, de Garfield, Garfield, ya, sí, pero esperan en algunas otras ocasiones, que estemos por acá, de mientras, se despide de ustedes, nuestra invitada, que vino a hacer cosas, y no determinamos, haciendo ni madres, hacer cosas con luz, hacer cosas con luz, y pues, gracias CF, de hecho, seguimos sin luz, y de este episodio, lo van a escuchar quizás, en dos o tres días, Ash, saludos, gracias por escuchar nuestras, nuestras pendejadas, durante una hora, con unos cuantos minutos extras, tenemos a la Clau, gracias por acompañarnos, por oír hasta este momento, y pues, si llegaron a este momento, amigos, no tienen vida social, nos sigan unos amigos, no, no es cierto, no es cierto, sí síganos, los queremos un chingo, si es que alguien gusta, patrocinar, este futuro proyecto, será bienvenido, que las tres veces, muy seguro, que no nos quiera patrocinar, por la pendejada, que dijimos, evidentemente, Doritos, guiño, guiño, o señora, de que prepara esos dorilocos, guiño, guiño, evidente, CF, no nos patrocines, cabrón, gracias, gracias, no, inclusive no, ya nos patrocinó, esta idea, gracias a, a tu incompetencia, de andar, cancelando, la luz, a un chingo de gente, pero, si es que alguien quiere, eh, aventurarse, a que hagamos alguna cosita ahí, también, con toda confianza, vamos a estar, en otras futuras ocasiones, hablando acerca de temas variados, en esta ocasión, prometemos, prometer guión, un poquito de spoiler, tenemos como, como planeado, si eso no fue nada planeado, no, no, aparte, tenemos, o sea, lo que sí tenemos planeado, en algún futuro, hacer como, cositas, eh, algo, más creepy, más creepy, ajá, eh, pero bueno, ya el Daniel les estará contando, próximamente, pero, sí, espérenlo, porque va a estar chido, así es que, este fue el primer y único podcast, de, mitos mitológicos, mitos mitológicos, versión CFE, versión CFE, de, patrocinado por, tres veces, voy a tres veces, ¿qué te traigo? nada, nada, no hay nada, no hay nada, la señora de los duri locos, y, pues, nuestro amor, ah, exactamente, nada más para recordarles, que los queremos mucho, y les mandamos un tremendo, abrazote, de parte de Bars, de parte de la tía Clau, y de parte de Dani, les mandamos un abrazote, gracias por escucharnos, y, nos vemos en algo, ya mejor, planeadito, tú, 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 qué chingo, un canto, me cae de madres, leyendas legendarias, no nos demandes, nos queremos, nos queremos, cuídense, ¿por qué no te despides del celular? ah, ¿por qué lo saludé? están allá, güey, están allá, ok, ok, ya me cansé, chingada, verga, bye, adiós, adiós, y apágale esa madre.